Fue un error garrafal, durante mucho tiempo se abandonó a los jóvenes, se abandonó la educación y también se permitió una convivencia entre autoridades y miembros de la delincuencia. Entonces, hay una descomposición social y se tiene que atender así el problema. Primero, marcando muy bien lo que hemos dicho, la línea divisoria entre delincuencia y autoridad, que no haya contubernios, que no sea lo mismo, que las policías municipales, las autoridades estatales no estén vinculadas a la delincuencia, que la delincuencia no tenga protección del gobierno. Entonces, eso es lo que pensamos y, sobre todo, atender el problema social. ¿Qué pasa en los municipios? ¿Qué pasa en los pueblos? ¿Qué hacer con los jóvenes? ¿Por qué no incorporarlos al trabajo, al estudio? No dejárselos a la delincuencia, que no los enganchen. Entonces, vamos a hacer un trabajo más a fondo, ya de por sí. Desde que inició el gobierno, los jóvenes tienen atención especial, desde que inició nuestro gobierno. Bueno, muy contrario a lo que se venía haciendo. Antes, ni volteaban a ver a los jóvenes. Lo único que hicieron fue llamarles ninis, de manera despectiva, que ni estudian ni trabajan. Y nunca hicieron nada por los jóvenes. Y todo lo querían resolver con medidas coercitivas, sin atender el fondo del asunto, los graves problemas de desintegración en las familias, el abandono a los jóvenes, el que los jóvenes se fueron desarrollando, se fueron creando sin tutela. Ahora, los que pierden la vida en los enfrentamientos, la mayoría jóvenes, están encontrando lamentablemente fosas y todo indica que son jóvenes los que están ahí. En el caso de Guanajuato, en diario estamos viendo la situación de Guanajuato. Les voy a mostrar lo de ayer, para que tengamos una idea de cómo sí, ahí tenemos que aplicarnos más. A ver si tienen, miren, esto fue ayer, es de los días con menos homicidios. Pero de todos, de los 68, 68 de ayer, en 18 estados hubo cuando menos un homicidio, en 18. En 14 no hubo homicidios, 14 estados de la República. Ayer, este es el reporte de hoy, esto es lo que vemos todos los días.